Una vez más les agradezco a todos los panameños tantas manifestaciones de cariño pero también una vez más me sorprendo me sorprendo por la humanidad y me reconcilio por la sociedad porque mientras exista un ritmo de amor con algo que mantenía la buena diversión sin olvidarse de la picardía y sin olvidarse de la familia entera porque no era un programa solo para niños era para toda la familia si se mantiene ese vínculo con alguien que hizo buena comedia un buen humor, divirtió a la gente pero también la conmovió algunas veces y le arrancó lágrimas alguien que le hizo sentir que las desgracias aún las tragedias y las injusticias deben despertar la empatía yo sé que a todos a todos les va a gustar mucho lo que van a ver es muy interesante y que algunos jóvenes y niños dirán ¡ay! tal vez a mí me gustaría ser dibujante pero cada turista cuando sea grande les agradezco mucho todo eso porque aparte debo decirles que en el fondo de ese trabajo de Roberto radicaba un hombre ¡muy bueno! ¡muy bueno! ¡muy bueno! ¡muy bueno!